Bueno, hoy viernes 17 a las 20 horas se va a presentar mi última película, Dos Disparos, y voy a estar ahí y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Y el sábado 18 a las 19 se va a presentar Entenamiento Elemental para Actores y también voy a estar en la función. Gracias por ver el video.